The White Album El Nuevo Desembarco en la vieja URSS, como propone el corte de apertura. Publicado el 22 de noviembre de 1968, aquel disco de portada inmaculada que contrastaba conciencia con explosión de sonido y color del predio SGT. Pepe Lonely Hearts Club Blanc cumple su aniversario, y fue posible gracias a un periodo previo de meditación con el Marís y Majest Yogi, que inspiró especialmente a George Harrison. Aquello no sirvió para relajar las relaciones entre los miembros del cuarteto, cada vez más tirantes. No ayudó la cercana muerte de Brian Epstein ni la irrupción en el tablero de Yoko Ono como pareja de John Lennon, por lo que la grabación en los estudios Aby Rogut se tradujo en horas de trabajo de forma independiente, y en idas y venidas en las que al menos la inspiración no salió por la puerta. En The Beatles no hubo un Help, un Let It Be o un Ayut, aunque éste salió de aquellas sesiones. A cambio, ofrecieron un inmenso caudal de 30 canciones con genérico espíritu acústico que, moviéndose en un amplio abanico de estilos, suena actual medio siglo después y resulta menos manido que el repertorio clásico del grupo. He aquí algunos de sus hitos. Que un backing de USSR, Mike Love, The Beach Boys, coincidió en la India con los Beatles y, tras años de mutua y agradecida contaminación, propuso ser una versión soviética del backing de USA de Chuck Berry. McCartney recogió el guante y elaboró un corte paródico que sustituye California por Georgia, la Georgia soviética, y que sorprende desde el motor de avión que asoma en su intro. Obla di, obla da, el tema a que más tiempo se dedicó fue este corte optimista que inmortalizó una expresión yoruba que significa la vida continúa, y que empleaba a menudo el músico nigeriano Jimmy Scott. La grabación, sin embargo, fue exasperante, lo que acabó con Lennon aporreando el teclado a un tempo más ágil. A la postre la clave para sacarle todo su jugo a la canción. Yo no I'm a guitar gently waves, sobresale no solo porque es una gran canción, sino porque hizo Berenc Harrison un autor a la altura del tándem McCartney-Lennon, también porque fue la primera canción grabada en el magnetófono Ocho Pistas de Abbey Road, y porque es el mismísimo Eric Clapton quien interpreta el solo de guitarra. Sexy Sadie, el tema que sirvió para bautizar a una mítica banda española alude a uno de los episodios más oscuros de la estancia de los Beatles en la India, el de los supuestos intentos del marícide seducir a parte del séquito femenino de la banda, incluida la actriz Mia Farrow. Dolido, Lennon se desquitó con este tema. John Elter Skelter, considerado un precedente del hard rock, el propósito fue superar a The Wayne Weir la canción de ruidismo y potencia al límite. Se hizo sin embargo terriblemente famosa por convertirse en una especie de mantra apocalíptico para la secta de Charles Manson, que en su matanza dejó grabado el título con sangre. Revoluzo Nún, fue el primero que se grabó de The Beatles, y llegó a contar con tres versiones distintas editadas. Con él, Lennon quiso hacer patente por fin la posición política del grupo en años muy convulsos, entre mayo del 68 y la guerra de Vietnam, es también famoso porque el músico optó por cantarla tumbado boca arriba. En esta nota. Lennon quiso hacer patente por fin la posición de ruidismo y potencia al límite.